Una vez te vi partir y yo quedé llorando Sin saber que fue de ti y a quien seguías amando La humedad confunde más la lluvia con mi llanto Es verdad, no soy feliz sin ti Si estoy llorando, amor, ¿por qué sigo pensando en ti? Si estoy llorando, amor, ¿por qué siento que te perdí? Si estoy llorando, amor, ¿cuándo sueño que estás aquí? Si estoy llorando, amor, ¿por qué sigues viviendo en mí? Siempre estarás en mí y te recordaré con estas lágrimas Aquí estoy en la estación cargando mi equipaje Dejo atrás esta ilusión, mas no puedo olvidarte La humedad confunde más la lluvia con mi llanto Es verdad, no soy feliz sin ti Si estoy llorando, amor, ¿por qué sigo pensando en ti? Si estoy llorando, amor, ¿por qué siento que te perdí? Si estoy llorando, amor, ¿cuándo sueño que estás aquí? Si estoy llorando, amor, ¿por qué sigues viviendo en mí? Si estoy llorando, amor, ¿por qué sigo pensando en ti? Si estoy llorando, amor, ¿por qué siento que te perdí? Si estoy llorando, amor, ¿por qué sigues viviendo en mí?